Alfombristas del mundo entero se unieron en una edición más de la tradicional octava de San Miguel Arcángel, evento que se realizó ayer por primera vez en formato virtual con una duración de seis horas. Esta fiesta data de hace más de 52 años y es reconocida a nivel mundial, tanto que en el mes de agosto del 2018 la alfombra monumental de Uriangato llegó a la gran plaza de Bruseñas, Bélgica, catalogada como la plaza más bella del mundo. Todo por decorar las calles de Uriangato con semillas, flores, acerrín y mucho color, con el objetivo de marcar el camino que recorre San Miguel Arcángel. Este año el evento Alfombristas del Mundo, unidos en la tradicional octava de San Miguel Arcángel, impulsa la preservación de la cultura popular, teniendo un alto impacto social no sólo a nivel local, sino en el mundo, ya que en este proyecto se vieron involucrados 21 delegaciones internacionales de países como Alemania, Bélgica, Brasil, Corea, España, Italia, la India, Japón, Malta y el Tíbet. También se contó con participación de delegaciones nacionales como la de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato, y locales como tapeteros de Cuitcillo, Manos Mágicas del Plan de Ayala, Globeros y Tapeteros de la Loma. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.